¿Empezamos? Venga. Sí, con brevedad, muchas gracias. Como estáis viendo, lo que nos reunimos es el grupo de Unidos Podemos, representantes de las áreas de economía, fundamentalmente para explicar de forma singular y poder responder las preguntas concretas que les parezca a ustedes oportuna, sobre la comisión de investigación que registramos, que registró este grupo Unidos Podemos el 11 de enero, precisamente para pedir una comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas de la crisis financiera. Esta cuestión es muy amplia. Nosotros hemos pretendido tomar como ejemplo procesos de investigaciones que han sucedido también en parlamentos autonómicos, como el de Cataluña, el de Galicia, pero también procesos internacionales que ocurrieron hace ya unos cuantos años, como es precisamente el de Estados Unidos, en el que los años siguientes a la crisis financiera y económica se pudo proceder a una serie de investigaciones concretas sobre los responsables de la crisis, que yo creo que salieron informes muy interesantes que se pudieron aprovechar a nivel regulativo y de regulación. Nosotros pretendemos hacer lo mismo. Ya lo intentamos en el año 2012 algunos de los grupos que formamos parte de Unidos Podemos, es el caso de Izquierda Unida, es el caso de Iniciativa, y fue tumbado por el Gobierno de entonces, por la mayoría parlamentaria del Partido Popular. Cinco años después nos encontramos con esta oportunidad. La oportunidad de iniciar un proceso de investigación que dictamine cuáles son las responsabilidades en la crisis. Queremos conocer la verdad. Queremos saber el nombre y los apellidos de aquellos que han saqueado nuestro país, de aquellos que han saqueado las cajas de ahorros, de aquellos que han saqueado el sistema financiero, de aquellos que han utilizado el sistema financiero para estafar a las familias más humildes, de aquellos que han utilizado las instituciones como el Banco de España para permitir el saqueo. Creo que, además, las noticias de actualidad, como es la imputación de la directiva del Banco de España, incluido, desde luego, el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, son un síntoma de lo necesario que es que la sociedad española conozca la realidad de lo que ha sucedido. Consideramos que, por lo tanto, es absolutamente urgente que esta comisión se tenga que celebrar, que se inicie, y por eso en la Junta de Portavoces lo hemos propuesto. Hemos propuesto que la semana que viene se incorpore al Pleno el debate sobre la comisión de investigación. Hemos tenido diferencias en la Junta de Portavoces y, sin embargo, al final hemos conseguido sacar adelante la propuesta que nosotros llevamos en esta ocasión, que es la propuesta de creación de la comisión de investigación. Así las cosas, la semana que viene, el miércoles concretamente, tendrá lugar el debate sobre la idoneidad de poner en marcha esta comisión. Creemos que hay muchos elementos que podríamos detallar y tirarnos mucho tiempo explicándolos, porque el Gobierno nunca ha respondido de forma satisfactoria. Baste por un ejemplo. La semana pasada, nuestro compañero Rafa Mayoral hizo una intervención ante el ministro de Economía preguntándole si había abierto la Comisión Europea un proceso sancionador por la mala actuación del Gobierno de España en torno al fraude hipotecario. El Gobierno de España no ha respondido todavía, a pesar de que en el año 2016 medios de comunicación advirtieron de que ese proceso sancionador existía efectivamente. Bueno, pues esta y tantas otras cosas, incluyendo, desde luego, el saqueo de más de 60.000 millones de euros que ya se han perdido, según el Tribunal de Cuentas, han de ser investigadas. Y eso lo vamos a hacer aprovechando la aritmética parlamentaria, que significa que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta. Hemos contado con el voto a favor de todos los grupos en la Junta de Portavoces y esperemos que el miércoles que viene se pueda aprobar definitivamente una composición de la Comisión de Investigación que inicie sus trabajos lo antes posible para que la sociedad española conozca la verdad. El trabajo de este grupo parlamentario de Unidos Podemos, Izquierda Unida, las confluencias, va a ser, desde luego, guiado para conocimiento de toda la verdad y para que acudan a sede parlamentaria los principales responsables de lo que nosotros creemos que es el mayor estafa y saqueo de la historia de España a nivel económico. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir apoyando que la Comisión de Investigación tenga la mayor extensión de investigación posible. Es decir, no queremos circunscribirla solo a dos o tres eventos concretos, sino que queremos investigar el conjunto de la crisis o, como nosotros le hemos dicho en tantas ocasiones, de la estafa financiera. Y cualquier pregunta, si la hubiera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Además de su propuesta, está la de Esquerra y parte del Grupo Mixto, y la del Partido Socialista, la de Ciudadanos. En principio, se va a debatir todas juntas y, bueno, se plantará una sola comisión, obviamente. Pero quería saber un poco cuáles eran las diferencias entre las cuatro y hasta dónde están ustedes dispuestos a acceder en su propuesta. Sí, como se os ha repartido precisamente la propia propuesta nuestra de este grupo, de Unidos Podemos, ahí aparece cuál es el ámbito que nosotros queremos abarcar. Que reconocemos que es amplio, pero reconocemos que han pasado cinco años y se han acumulado las estafas y saqueos sin resolver, desde luego, para conocimiento de la ciudadanía. Otros grupos parlamentarios, como es el caso del Partido Socialista, han presentado iniciativas o han registrado iniciativas en el último momento. Es el caso del Partido Socialista, que lo ha registrado en el día de hoy. La Junta de Portavoces ha decidido acumularlas, pero la verdad es que, de momento, solo es una intención, dado que ni siquiera son iniciativas calificadas por la mesa y no sabemos si va a ser posible acumularlas a nivel técnico. Nosotros no tenemos ningún problema con los arreglos técnicos que haya que hacer para que la Comisión de Investigación salga adelante. Lo que sí queremos transmitir es que nuestra propuesta es suficientemente amplia para que se incorporen el resto de propuestas. Todo lo que sea conocer la verdad va a ser bienvenido, pero lo cierto es que vemos un ánimo de competición, más bien por ponerse las medallas, más que un deseo de conocer la verdad. Nuestra propuesta está registrada el 11 de enero, es una suerte de sucedáneo de la que registramos en el año 2012 y, por lo tanto, yo creo que no cabe ninguna duda del interés que tenemos en conocer la verdad. El resto de grupos, todo lo que sea facilitar que esta comisión salga adelante, perfecto. Y, en la medida en la que el debate influirá en los ámbitos que vamos a tocar e investigar, nosotros vamos a defender la mayor extensión posible, la mayor amplitud. Desde luego, creemos que hay temas que son más sensibles para unos partidos que para otros. Pongo el ejemplo del exgobernador del Banco de España, con vínculos muy directos con el Partido Socialista. Nosotros esperemos que el Partido Socialista también quiera investigar todo lo que significa la responsabilidad del Banco de España en esta crisis y, particularmente, en la salida a Bolsa de Bankia. ¿Listo? Pues muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.